Música Yo creo, temo, temo, que esto es verdad La vida sumbró en su totalidad Estoy en tu vida Voy a ser el mundo Lo que me falla Ayer, ese camino largo Que un día me dejará Desde esta ciega vida Que un día me haré Pensó más extraño, sabían de quién fui Y tengo una nueva luz que sepa amar No necesidad Ni siquiera me llorar No necesidad Si, ¿qué me sucede? No necesidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!